Llegamos nuevamente a la ruta 40 ¿Para dónde vamos nosotros? Para Malargue O sea, para el lado del sosneado Nosotros cuando veníamos la otra vez de Espallata Veníamos por la 40 por acá Esta indicación, en teoría, es obligatoria Y tenemos que parar donde dice pare Mirar para un lado, para el otro Y arrancar ¡Hola, Ruta 40! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Nos volvemos a encontrar! Bueno, como han visto Por acá se va a las líneas Doblando a la derecha Nosotros no vamos a ir a las leñas Porque no hay nieve en esta época Pero bueno Más arriba de las leñas Hay un lugar muy bonito Que no conozco Que se llama Valle Hermoso Y aquí vamos a ir en algún momento No vamos a ir ahora, no vamos a ir en esta oportunidad Como tampoco vamos a ir Al hotel abandonado Y a las termas del soñado No vamos a ir ahora Esto no quiere decir que nunca vayamos a ir Siempre quedan muchas cosas Por conocer, por descubrir De cada lugar al que vamos Y eso no es algo malo para nada Para mí es algo buenísimo Porque es una excelente excusa Para volver más adelante nuevamente, ¿no? Yo no es algo malo para nada Llegamos a Malabro detrás Pasar por el cañón de Latuel Con el amigo Claudio que estuvo súper bueno También de atravesar una pequeña tormenta Un pequeño chaparrón Apenas salimos del cañón Y tras unos kilómetros en ruta Llegamos acá a Malargue Acá hay un camping municipal Que está muy barato Y que está muy bueno Pero me han dicho que hay otro camping Que está, no quiero decir mucho mejor Pero que está muy zarpado Y que me han dicho también Que no es tan caro Así que bueno, vamos a ver Qué onda con ese lugar Estoy cansado Cinco y diez ¿Será? Sí Cinco y diez Lo que tengo que hacer para llegar a ese camping Es ir para el lado del dique Yo sé que es una novedad Pues yo no sabía que tenía dique Acá a Malargue Así que bien ahí Vamos para atrás Por ese dique está Para acá Volando el IPF Solo que hay un poquito de viento Hay que ver Si nos deja armar la carpa o no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, este es el lugar Y creería que la entrada es esta Pues si entraba más adelante Para el camping Creo que es esta Camping, creer o truchas Genial Por día Por persona 1200 pesos Es Punza Plata Vamos a ir al municipal El lugar está bueno Pero El municipal creo que está a 500 pesos Me voy a caer varios días Y hay una diferencia Bueno Camping municipal de Malargue 500 pesos Dijeron que puedo armar De acá a la derecha El único inconveniente Que por ahora hay Es el tema De que no anda la caldera O sea, no hay agua caliente Ya armé El camping está muy bueno Pero hay un vientazo Tremendo Me costó muchísimo armar la carpa Sopla viento Y se mueve para todos lados Una cosa de locos Yo me acuerdo Que me había costado mucho armarla En Angastacua la carpa Porque también había mucho viento ahí Pero acá me parece que hay más La carpa se infla Todo así Y la verdad que este camping Me gusta muchísimo Ya había venido antes Había parado en auto No en moto Y me había gustado en esa oportunidad Y ahora también me gusta No sé si me gusta más que el otro Porque bueno El otro no entramos Lo vimos de afuera nomás Pero hay una diferencia De precio enorme Menos de la mitad De lo que sale el otro Es bastante Voy a tener que pagar Camping caros Yendo al sur Sí Bastante Pero bueno Mientras podamos pagar Campings baratos Lo vamos a hacer Buenas ¿Cómo andan? Bienvenidos A un nuevo día de viaje Estamos en Malargue Sur de Mendoza En el camping municipal Y como pueden ver Tiene un parquecito Alucinante La mala es que bueno No tiene wifi Así que sí o sí Hay que utilizar Los datos del teléfono Tiene wifi Pero en el comienzo El camping Muy adelante Y no es de buena calidad Es decir Es bastante lento Pero bueno Es un detalle La cuestión Es que ayer Llovió Y yo me dispuse A disfrutar De la lluvia Dentro de la carpa Escuchando las gotitas Viste que está súper bueno Pero no sé Si ustedes recuerdan Que la carpa Tenía Y sigue teniendo Una pequeña gotera Es decir En esta zona de acá En algún lado De acá del cubretecho Hay alguna filtración Que me parece Que no es en una costura Que no que es algún agujerito Casi imperceptible Que tiene Eso pasa Y bueno Como la carpa en sí No es impermeable Termina filtrando Y pasando para adentro De la carpa Yo le puse un nylon También nylon negro Pero el nylon negro No cubre toda la carpa ¿Ves? El nylon negro Llega hasta acá Entonces de acá Es más Están las marquitas del agua acá Y agarra esto Y filtra Vamos a tratar De solucionar Ese problema ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar extender El techo de la carpa Le echamos agua Para ubicar Donde está la filtración Y ahí le vamos a Tratar de pegar Del lado de adentro Algo Para que impermeabilice El techo Y no pase agua Acá hemos Extendido Hemos usado la moto Para eso Nos ha venido súper bien Y esta es la parte De más arriba del techo Y es la que tiene Algún tipo de gotera Más tirando para este lado Que donde está la puerta Así como le vamos a echar agua Y vamos a ver Por donde es que gotea Bueno Hemos encontrado El punto por donde gotea Mirá Porque se tiene que mojar El techo O sea Se tiene que mojar El techo Del lado de adentro Lo que no tiene que hacer Es gotear Y eso está haciendo ¿Ves? Ah Pero lo hacen En un montón de lavado Lo hace No es que ya está Muy No mirá Mirá lo que es Mirá lo que es esto No Conflicto No A chorros cae La puta madre Bueno La carpa trae Todo esta Este plastificado Esta cinta Que justamente Es para impermeabilizar Las costuras Pero acá La parte del medio Ya Es un quilombo Entonces filtra A lo loco Vamos a intentar Ponerle igualmente Algunas poxitas De este otro lado Me parece que Que no va a servir Pero por lo menos Lo podemos Intentar Bueno Decid que voy a hacer otra cosa Para reparar Esta pérdida No le voy a poner poxitas Acá arriba Porque me parece Que la superficie Es un poco más grande La pregunta del millón ¿Qué harían ustedes En esta situación? ¿Qué reparación Le darían a la carpa? Teniendo en cuenta Que no Voy a cambiar de carpa Que no voy a comprar otra Porque bueno No tengo plata para hacerlo Y tenemos que seguir con esta Mientras Les muestro Que voy a hacer yo Estaría buenísimo Que en comentarios Dejen Que solución Le darían a ustedes Lo que yo voy a hacer Vieron que tengo este nylon acá Lo que yo voy a hacer Que tampoco sé si es la mejor opción Va a ser cortar Un pedazo de nylon De este nylon negro Que cubra toda esta zona Y lo voy a agarrar Y lo voy a agarrar Con pinzas La idea es que el nylon Obviamente no tenga agujeros Caiga acá El agua Y deslice Aparentemente En esta parte de acá El agua no pasa Para adentro Entonces hacemos eso Cortamos el nylon Y vemos como va Y le hacemos una prueba Que no va a ser de fuego Sino de agua Bueno Lista la refacción Así es como quedó A ver que les parece Tarán Bueno No es el arreglo Más bonito del mundo Pero bueno La idea Es que cumpla Con su cometido Que es Evitar Que la carpa reciba agua En esta parte de acá Así que bueno Prueba de agua Y vemos Como resulta Estamos adentro de la carpa Y lo que podemos ver Es que No hay agua El cubre techo Con el nylon No ha dejado De entrar agua Toda la parte esa De acá está seca Así que Parece que puedo andar De todas maneras Hasta que no lluega Realmente No lo vamos a saber Arrancamos Nuevo día de viaje Revejamos el camping De Malargue Muy bien el camping De Malargue Me encantó Tiene mucha gente Trabajando Pero trabajando Trabajando en serio Siempre hay gente Que está ahí Dejándose Que todo esté bien Levantando la basura La verdad que muy bien 500 pesos Lo que pagué por día Y te cobran 500 pesos Para todo O sea Su voz Venís en un motorhombie Son 4 o 5 personas Te cobran 500 pesos también La verdad que muy bien El día Espectacular Estamos saliendo Bastante temprano hoy Casi 10 de la mañana Casi 10 de la mañana Bueno para bien temprano Lo que pasa es que hay que desarmar todo Desarmar carpa Desarmar absolutamente todo Y hablando de carpa Ayer no llovió nada Al final Vieron que hice la prueba Con el tema de la lluvia Y no llovió nada No me puse los guantes todavía Porque tengo que ir a pagar Algunos días Que todavía no pagué Así que Dejamos la moto por acá Y hacemos la pagación Nos vamos Pero para donde nos vamos Con estos guantes Ya no dan más Nos vamos Para la ruta 40 Arrancamos no más para allá Que tenemos hoy O cual es el objetivo Del día de hoy Además de pasarla Lo mejor posible Agarrar ruta 40 Dejar Malargue Y a unos 60 kilómetros de acá Más o menos Está Bardas Blancas De Bardas Blancas Arranca un ripio Bastante bravo De unos 80 kilómetros Más o menos Casi hasta el límite Con la provincia de Neuquén Pero bueno No es para allá Para donde vamos Saben que es la ruta 40 Pero no vamos a ir para allá En Bardas Blancas Vamos a ver Si conseguimos combustible Que sería fundamental Nos vamos a desviar Para el cruce Pehuenches El cruce Pehuenches Es como Su nombre lo indica Un cruce Que va para Chile Pero antes De ese cruce Hay unas termas No es que sea fanático De las termas Pero me han dicho Que esas termas Están en un lugar Verdaderamente alucinante Son las termas De cajón grande Así que bueno Vamos para allá Y hasta allá Tenemos unos 120 kilómetros Más o menos Así que bueno Amigos y amigas Arrancamos jornada Ayer hice todos los deberes Limpié la cadena De la moto La engrasé Y también Ya cargamos Nasta Bueno si vienen por acá Tengan en cuenta Que esta es la última YPF Que hay La próxima YPF O la próxima estación De bandera Recién está en Chosmalal A unos 300 kilómetros De acá más o menos Pero se puede conseguir Nafta En varios pueblitos Que hay entre medio ¿No? Barda Blanca Es uno Barranca Es otro Buta Ranquil Creo también Que recién Ahí en Chosmalal La próxima La próxima La próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es una obra que no está terminada, digámoslo así. Como tantos tramos de las 40 que han quedado ahí a medio de hacer... Cuando yo pasé en el 2013, todo esto estaba asfaltado. En Bardas Blancas está ahí al fondo. Y de Bardas Blancas había un asfalto, era muy viejo y necesitaba una renovación. Hasta la pasarela, que son unos 40 kilómetros más o menos de acá de Bardas Blancas. Y todo eso estaba asfaltado. Lo que han hecho ahora es levantar todo ese asfalto y han abandonado la obra. O sea, ha quedado así, de ripio como está acá. De la pasarela había unos 40 kilómetros o 50 de ripio más o menos. Y ahora esos kilómetros de ripio se han extendido a unos 80 más o menos. ¿Ves? Esto ha quedado completamente abandonado. Acá agarramos este pedacito de asfalto que va a estar a Bardas Blancas. De Bardas Blancas, el paso pehuenche y la 40 de ripio para allá. De Bardas Blancas, el paso pehuenche y el paso pehuenche y el paso pehuenche. Bueno, creo que hay una venta de combustible por acá. Si no me equivoco, es acá. ¿Qué tiene? ¿Infinia tiene o Super? Bueno, ¿cuánto está? En 186 el día. Bueno, lleno. Dejamos la estación de servicio. Volvemos un poquito porque acá volamos a la izquierda. Fíjense lo que es este paisaje. Bueno, eso justamente es una barda. Agarramos ruta 145, nacional. Hay un poco de viento, pero me dijeron que esta ruta está buenísima. Vamos a ver, vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!